Hemos venido a hacer una medida de intimación de pago, se llama, dentro del marco de mi proceso de ejecución de títulos ejecutivos, que son los pagares que el señor Bachani emitía a favor, a nombre de las personas que en teoría tenía que abonar. Doctor, en su caso, ¿qué nos puede explicar? ¿Cuánto sería el dinero deudado por parte de la empresa o de Bachani? No, este es un monto pequeño, pero bueno, siempre importante para el acreedor, entonces se ha procedido a hacer la intimación y el embargo de un bien que cubra ese monto, que son 45.000 pesos. Digamos, no le han dado la plata, sino que han tenido que embargar. Exactamente, en este momento, tenía la oportunidad de hacer el pago y si no se hacía el pago, se procedía al embargo. ¿Se hizo el embargo entonces? Exactamente, sí, sí, se ha anotado un bien de la empresa, que cubra más o menos ese monto. ¿Más del 30%? Claro, obviamente, que incluye también los intereses y los eventuales honorarios también. Claro, esta también es la punta de enalza de alguna manera para todo lo que viene, ya se han presentado algunas denuncias. Sí, sí, tal cual, tal cual. Esto es un procedimiento comercial, no es penal, sino que se incumcribe estrictamente a los pagares, a los documentos que el señor emitía. Doctor, en el caso que usted maneja, ¿hace cuánto tiempo se debía haber pagado este pagaré? Este pagaré tiene fecha de enero, de pago. ¿Y le iban refinanciando, dando nuevas fichas a sus clientes? Sí, mi clienta vino y le dijeron que vuelva en abril, entonces, como la fecha de pago era en enero, se venció la fecha y se procedió la ejecución. Decidió hacer la denuncia porque esto tiene un paso previo, ¿no? No, 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 no. Como es un título ejecutivo, en pagaré, solo se lo presenta en el juzgado comercial y se inicia el proceso. ¿Y ahora cómo queda el caso? ¿Cuáles son los pasos legales a seguir? A partir de ahora, el demandado tiene cinco días para presentarse en el juzgado, o hacer el pago, o plantear alguna excepción que considere él patinero. ¿Cómo ha sido el trato? ¿Cómo han sentido cuando han entrado? ¿Cómo lo recibieron? Bueno, es difícil, ¿no? Cuando uno va a embargar a alguien y le llegan a su casa a embargar, es difícil, así que no ha sido un trato cordial, hasta que, bueno, por suerte han podido entender que se trataba de un procedimiento judicial y que solamente tenían que acatar lo que decía el oficial de justicia. ¿Usted ha estado con un oficial de justicia para aclararle a la gente? Sí, por supuesto. Yo solo soy un auxiliar de la persona que hace la medida, que es un oficial de justicia, que es la única persona que está autorizada por asistir. ¿Por quién fue atendido, doctor? No, no sé, quisieron identificar, la verdad, sí que sí, sí. En este caso lo que se hizo es la notificación del embargo. Se hace, la intimación de pago se llama, y si no lo cubren el pago, se hace el embargo. Y a partir de hoy, tienen cinco días hábiles para hacer presentación en estos casos. ¿Doctor cree que puede haber más casos como estos que se vayan replicando? Sí, sin duda, sin duda. La ciudad está llena de estos documentos, así que seguramente la gente va a empezar a iniciar instituciones. ¿Se da cuenta, doctor, que usted es el primero que ha hecho un embargo en esta empresa, que ahora está en conflictiva? Sí, no me doy cuenta de eso, pero sí sé que lo iniciamos en la primera semana de febrero, apenas se terminó la feria judicial, así que sí, seguramente sí. ¿Cuáles eran los documentos que le entregaban a los inversores, doctor? ¿Era un pagaré? ¿Cómo era? Sí, eran distintos pagaré, distintos montos, de acuerdo a la inversión que uno hacía. Un pagaré por la inversión completa y otros documentos por los intereses, rentas que se dan. Lo concreto es que se puede decir que la empresa ha pasado dos o tres meses y no está pagando lo que se ve comprometido. Exactamente, de eso se trata, pagaré, es la promesa de pagaré, así que si no la cumplen se ejecuta.